Y mi gente bella de Show Business, por supuesto, como siempre, les queremos dar la bienvenida a Agueda López y yo. Aquí estamos definitivamente muy bien acompañadas con un ritmo así de soul, de flamenco, de arte, de puro arte. Hoy tenemos un invitado tan especial. Yo estoy tan emocionada que la entreviste con el programa que tenemos por delante. Oye, tan especial es que se va a sentar con nosotros desde ya, señores. Que hay titulares y que vamos a ver un mix de cosas. No, 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 no. Bueno, esto es una hora completita dedicada a este gran artista que la tierra hermosa de España nos regala a toda América, pues y ya a todo el mundo. ¿Qué te parece si empezamos a abrir la cámara, verdad? Por favor. Y presentamos con un fuerte aplauso, señores, a Pitingo, el gran cantador flamenco. Bienvenido, Pitingo. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo te trata Miami? Maravillosamente. ¿Sí? ¿Estás feliz? Estoy feliz, encantado. No te vayas. Mira, te voy a cantar una canción del mejor estilo español. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. No te vayas todavía. No me voy, no me voy. ¿Cómo me salió? ¿Cómo me salió? Muy flamenca. Obviamente. Te lo dije que lo tengo. Esta venezolana tiene como sangre flamenca en las venas. Oye, bienvenido. Sí, además que sé que estás estudiando la posibilidad, pues, ¿no? De afincarte. Afincarte. Afincarte un ratito aquí en Estados Unidos, ¿no? Para abrirte en el mercado, en el mercado americano. Bueno, pero antes de adelantarnos y contar todos esos proyectos nuevos, tenemos que hablar de Pitingo, sus comienzos. Mi primera pregunta va, y es esta. ¿Qué significa Pitingo? Pitingo significa presumido. ¿Y lo eres? Un poquito, la verdad. Todos somos algo presumido. Lo normal, ¿no? Tampoco es que sea mucho, ¿no? Pero sí, pero Pitingo viene de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mi... De toda mi gente, mi madre es la Pitinga, mi tío es el Pitingo. Y le dicen Pitingo porque eran gente muy humilde, muy pobre, pero siempre iban muy bien vestidos. Y siempre decían, ¿qué Pitingo va? ¿Qué Pitingo va? Mírali, que no tiene dinero, pero siempre que viene, ¿qué Pitingo va? Y nos quedamos con ese mote, ¿no? Con ese nombre, ¿no? Pitingo. Y cuéntame algo, ¿cómo era Pitingo de niño, de chiquito? O sea, un Pitingo de cinco años que corría por las calles, ya tenía la inquietud flamenca, ¿cómo era ese niño? Pues, un busca vida con cinco años ya. ¿De verdad? Muchísimo, sí, porque quizás, como lo he visto en mi casa tan pequeño, con cinco años con mis primos, cuando la gente, los niños normales normalmente, pues están jugando, nosotros ya estábamos buscándonos la vida y nuestro juego era cantar y bailar. ¿De verdad? Pero es un buen propio también del gitano, ¿no? Del gitano, sí. El gitano, ese es como las pocas cosas y el poco contacto que he tenido con esa cultura, me doy cuenta que es como su manera de comunicarse, su manera de celebrar, su manera de festejar, hasta las cosas no tan positivas las festejan cantando. Nosotros de las penas hacemos alegría. Exactamente. Siempre. Pero desde los cinco añitos. Desde los cinco añitos, o sea, aparte yo recuerdo cuando tenía cinco, cuatro, seis años que venían mis tíos abuelos, mis abuelas, se juntaban los mayores, ¿no? Y nosotros a lo mejor teníamos que acostarnos para irnos al colegio. Y escuchaba, y yo no me acostaba, yo me quedaba en una puerta mirando así cómo cantaban los mayores, ¿no? Y cómo se aprenden, ¿no? Y cómo he aprendido verdaderamente. De verdad. Y la verdad es que es muy bonito, ¿no? Yo creo que he tenido una infancia muy humilde, pero verdaderamente me ha regalado muchas cosas bonitas, ¿no? Gracias a Dios a hoy, hoy, soy, por muchísimo dinero que ganase yo en la vida, la vida que yo he tenido desde cuando era pequeño, siempre me acuerdo de cómo me he criado, de la humildad, de mis raíces y de lo pobre que hemos sido. Y te hace mantener en la tierra. Y me hace mantener siempre los pies en la tierra, que eso es muy importante para mí, siempre acordarme de mi gente y decir, señora, hay que ver lo que ha pasado y cómo estamos ahora, gracias a Dios, ¿no? Qué lindo. Ha sido fácil, Pitingo, lograr el reconocimiento en España, porque como tú sé que hay muchos que lo hacen de maravilla y cantan muy bien, pero eso... No hay muchos, hay unos pocos que lo hacen de maravilla. Sí, pero uno puede ver en estas comunas, en esta forma tan particular que ustedes tienen de expresarse, que es un ritual muy habitual. Entonces, ¿es fácil pasar de hacerlo como algo habitual y familiar, si se quiere, a hacerlo de una manera más profesional, como llegaste tú? Es fácil, complicado, bueno, depende, porque es que nosotros como empezamos tan jóvenes, o sea, yo ya con 14 años ya me empecé a dedicarme profesionalmente a esto, o sea, yo con 14 años recuerdo que tenía que ir con mis padres a los sitios a cantar por al ancho para ganar dinero. Es complicado, es fácil, me ha costado muchísimo, como a todos, se han nacido llegar y pegar, a ir sacasando, ¿no? Ha sido muy difícil, sobre todo luego, porque aparte de los gitanos y el flamenco, especialmente, pues, es una música que en el momento que te sacas un poquito de la pureza, enseguida estás en el ojo del huracán. En el ojo del huracán. Los puristas flamencos de esta fusión tan extraordinaria y tan bonita y tan moderna que tú has hecho con el flamenco y con el song. Pues, mira, los puristas hay de todo. Lo que pasa es que, como yo, mi primer disco del 2004 fue un disco de flamenco, digamos, tradicional, clásico, ortodoxo, dejé un poco claro que, oye, mira, yo soy cantador de flamenco, sé cantar lo que es el flamenco tradicional y después ya hice su lería. Entonces, no pueden decir que no se canta, no pueden criticarme. No te pueden criticar porque no pueden decir que no lo van a hacer. Que les guste más o que les guste menos, puede ser, pero no dicen que no sepa cantar flamenco, gracias a Dios. Ahora, ese contacto con el soul, ¿por qué la pasión por la música negra que a mí personalmente, pues, definitivamente, me enloquece? ¿Cómo hiciste ese contacto? Pues fue, como digo yo, cosa de Dios, o sea, parece ser, me recuerdo que en mi casa nadie en mi familia, nadie ha sido, no han escuchado nunca ni música negra, ni soul, ni gospel, ni nada, ni blues, nada. Y yo encontré un cassette en una mesa y con ocho años pues iba andando por mi casa trasteando como los niños y dije, ¿esto de quién es? De los mis tíos, para ti, para ti. Me cogí el quehacer, lo puse, lo escuché, escuché cantar a Aretha Franklin. Mi abuela me decía, ¿qué escuchas? ¿Qué es eso? Y yo, una música preciosa, tal, y yo tenía la facilidad de imitarlo, todas las melodías, los giros que hacían, ¿no? Y ahí empezó todo, luego cuando llegué a Madrid, me fui a Madrid con 14 o 13 años, hice las pruebas de acceso a un coro de gospel, americano, entonces que había la base de Torrejón americana, en Madrid. Pasé las pruebas y estuve siete años cantando gospel, ¿no? Y era, yo creo que todo, todo, todo el coro era negro y el único gitano que había allí era yo. Era una cosa... Extraña, y ahí es donde te das cuenta que esa combinación era perfecta. Por supuesto, porque yo de repente empezaba a cantar por bulería y empezaba a hacer giros de solo, giros de gospel, con facilidad cuadrándolo al ritmo del flamenco. Se puede hacer. Se puede hacer conociendo las dos músicas. Y conociéndolas bien. Exactamente, entonces, me salió de una forma natural, no es nada forzado y... Es algo que a la gente le llama muchísimo la atención, porque cuando ven un coro de gospel y cuando ven a siete, ocho gitanos tocando por bulerías el coro de gospel cantando, pues no sé, Killing Me Softly, por ejemplo, se quedan como diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible que cuadren todos los ritmos, no? Y todo... Vea, yo no sé si tú, Agua, pero yo no puedo contener las ganas de esperar a que esté terminando el programa para escuchar un poquitito, no, 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 no. Por lo menos regálame ese tema especial que tú cantabas en esos coros de gospel, un pedacito de algo que tú cantabas en esa época. Eh, ¿viste? Dios mío, cómo ese flamenco tan bello te sale de esa garganta llena de gospel. Lo dije súper bonito. Sí, bonito, 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 me lo voy a contar. Te quedó como para escribir una letra. De verdad, es hermoso, qué gran virtud, ¿verdad? Sí, y la pasión. Algo que yo veo mucho en todos los bailadores y también los cantadores de música flamenca, es esa pasión. Creo que es uno de los géneros donde yo veo que el artista como que realmente se funde, ¿sabes? En la voz, en la canción, en el tema. Es impresionante. La fuerza. Sobre todo los flamencos, lo que tenemos es ese carácter, ¿no? Y eso es importantísimo para... Lo mismo que tenemos, somos personas muy temperamentales. Y se nota, ¿no? A la hora de cantar, a la hora de cogernos la camisa, a la hora de bailar, ¿no? Somos gente muy expresiva, ¿no? Tú dirías que son aferrados a sus raíces. Sí. Tú como gitano, y la mayoría de los cantantes flamencos son gitanos. Sí. ¿Son muy aferrados a sus raíces, a su cultura? ¿Se aferran por medio de su cante a no perder sus raíces? Yo sí, yo me aferro a mis raíces, pero con un avance. Digamos como gitano. Claro. Pensar. ¿Te gusta soltar un poco? Sí, soltar un poquito, sí. Eso está bien porque es parte de la emoción. Me agarro a lo que es lo bueno del gitano, ¿me entiendes? No estoy diciendo que sea muy malo, pero me agarro a lo bueno, al respeto, al cariño, a la responsabilidad, a todo eso, ¿no? A la música. Luego hay otras cosas que ya tienen que ir cambiando y que van cambiando gracias a Dios, ¿no? Pentingo, cuéntame una cosa. O sea, yo quiero saber en qué momento te diste cuenta que este juego que empezó siendo eso, parte de un juego, tú te diste cuenta que la cosa iba en serio. Esos aplausos que realmente eran profesionales, que ya venían de un público que era desconocido para ti y estaban ahí contigo apoyándote. Pues yo recuerdo que fue una primera actuación en un teatro que se llama, que se desarrolló hace años en España, el Teatro Albéniz, y dije, voy a probar a ver cómo reacciona el público, ¿no? Con un coro de gospel de tres personas, era algo reducido, pequeñito, y con un simple cajón y dos palmitas, dos primos míos. Palmitas, cajón. Recuerdo que hicimos Killing Me Softly y el público, yo no me lo creía. Se volvió loco. No me creía esa reacción, o sea, yo lo hice como una cosa de, bueno, vamos a probar. Qué estilo aquel, qué suerte, pude recondocer. Strumming my mind with his fingers, singing my life with his words, Killing me softly with his song, killing me softly with his song. Telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Oh, 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 oh. Pedazo de mi vida. Cuando vi a 2.300 personas enloquecidas, ¿no? Yo no me lo podía creer, o sea, me cayó a las lágrimas, ¿no? Como diciendo, Dios mío, gracias. ¿Tú crees que estás atrayendo a un público más joven para el flamenco? ¿A un público más abierto, más, que no necesariamente tiene que ser gitano o andaluz? No, no. O fan del flamenco, sino simplemente fan de la música. ¿Tú estás atrayendo a otro público hacia tus raíces, hacia el flamenco? Intento atraer al público al flamenco, por supuesto, porque mis conciertos siempre son conciertos influyentes. O sea, yo intento influir a la gente en la música, en lo que yo he escuchado. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Vamos a recordar las redes sociales que ya sabes que son importantísimas para ti, para nosotros, para todos los que estamos en contacto o queremos estar en contacto con el público querido para ver. www.ishowbusiness.com, ya ustedes saben, es nuestro portal en internet. Ahí van a ver los saluditos que Pitingo va a dejar al ritmo de sol y flamenco. Y también Twitter y Facebook, ishowbusiness. A ver, Pitingo, ¿tienes redes sociales? Sí. ¿Cuál, Twitter? Twitter, arroba Pitingo. ¿Y Instagram? ¿No usas Instagram? Instagram, ¿no? Pitingo.com, la página web, ahí está Facebook, ahí está todo unido. Pues nada, vamos a hacer una pequeñita pausa, señores. Ustedes no se muevan porque más de la magia de Pitingo al regreso. Ya venimos.